Ella es Marinel Meadows, nacida en Tennessee en 1943, ha sido entrenadora de básquetbol por 15 temporadas de cuatro escuadras de la WNBA, entre ellos el Atlanta Dream, en donde también fue la gerente general. Además, fungió como asistente de entrenador con el equipo femenil de baloncesto de los Estados Unidos, con el que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en el Mundial del 2010. Actualmente es la entrenadora de la selección mexicana femenil de básquetbol, combinado al que le ve un gran futuro. Meadows tiene un hobby muy especial, le gusta ganar, y por eso tomó el reto de dirigir a nuestro combinado femenil, con el que considera llegar lejos y coronarse en los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. ¿Y qué espera de los rivales de México en la próxima justa regional? Ella es Marinelle Meadows, entrenadora de la selección mexicana de básquetbol femenil, que solo piensan hacer crecer a nuestro baloncesto y que sea reconocido como uno de los mejores del mundo. Para México al Día, Jorge Rubio.